Bienvenidos, mi gente, a un nuevo podcast del día de hoy, mi gente. Seguimos muy contentos, seguimos muy agradecidos con todo el apoyo que ustedes nos siguen dando, mi gente. Cada día nosotros estamos tratando de mejorar todo lo que es la calidad para que ustedes se gocen, para que ustedes se disfruten este contenido, mi gente. Algo bacano, YouTube nos está recomendando bacano, YouTube, gracias. Y, güey, el video del otro día, no han hecho nada todavía, ni lo han tumbado. O sea, eso quiere decir que yo creo que ese video va... Se le puede hacer parte de dos. Se le puede hacer parte de dos perfectamente. Gracias, Dios. Gracias, YouTube. Gloria a Dios. Mi gente, de una vez comenzamos y vamos a hablar de un tema hoy que también nosotros decimos siempre que los temas son muy importantes. Los temas que nosotros tocamos aquí son temas muy importantes. Pero antes de comenzar, yo quiero recordarte que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que actives las notificaciones para que seas el primero en enterarte de todo el contenido que vamos a estar subiendo a lo largo de la semana. Mi gente, hay veces que no podemos subir los videos los lunes, los miércoles y los viernes. Pero eso sí, algo tenemos claro. A la semana van a haber tres videos. Todas las semanas van a haber videos sí o sí, mi gente. Sí o sí. Todas, todas, todas las semanas van a haber tres videos. Mi gente, la semana que viene viene una colaboración muy bonita, muy bonita, con unos jóvenes que son de Dios y que vamos a estar tocando temas... Tres nacionalidades. Exactamente. Tres nacionalidades. De momento. De momento. Así que manténgase a la expectativa que la semana que viene viene contenido muy picante, pero edificante. Mi gente, algo que nos ayuda son tres cosas. Que tú comentes en el video, que tú le des a compartir con tu grupo de WhatsApp, Facebook, etcétera, de jóvenes de la iglesia, donde quiera. Y que le des like. ¿Sabes para qué? Para que el algoritmo de YouTube nos... Mi gente, yo soy Gedeon Terrero. Wellington Pérez. Y esto es Conectados Show. Vámoslo. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Killing. Estamos ready, estamos ready. Hoy a lo mejor sea un podcast un poco más... Más relajado o algo así, como más tranquilo. ¿Seguro? Sí, sí, yo creo que sí. ¿Me va a dejar tranquilo aquella gente? Sí, 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 sí. Hoy vamos a dejar descansar un poquito a la gente y voy a ver si trato de terminar el podcast. Hoy no creo que el podcast sea de que es muy largo. No. Pero voy a tratar de por lo menos terminar con un chín de café. Señores. No, 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 no. Espérate, no. Ya yo entendí, ya yo entendí. Tú sabes que el café es frío. Mentira. No está bueno. Déjese de eso, déjese de eso. Hemos hablado aquí de lo que es el Espíritu Santo. Déjese de eso, chismoso. Luego eso me enseño a la gente. Las fotos que yo le hice a la taza, a las dos, a la mía y a la de él. Mira. La mía tenía mucho menos que la de él. Nada más me la daba un sol. Nada más me la daba un sol. Y ya están casi iguales. Y yo veo como dos veces y ya tienen las tazas iguales. Ya verán, ya verán. Que antes que acabe el Posca, esto me lo está pidiendo café otra vez. Ya verán. Ya verán. Este tipo, este tipo, este tipo, este tipo. Güey, dime a ver entonces. Hemos venido tocando temas que son muy importantes. Temas que son de chelcha, temas que son, sobre todo, mira, por ejemplo, el del Espíritu Santo. Que son temas más serios, temas más tranquilos. Este es un canal que la gente sabe que nosotros vamos a estar hablando de muchas cosas. Porque yo creo que la gente necesita, la gente muchas veces necesita. Y mira, algo que nosotros decimos es que nosotros no somos ni una iglesia. O sea, nosotros no somos un templo. O sea, que aquí podemos tocar temas que muchos lugares nosotros van a invitar. Y es que. Para tú hablar. No lo van a poder cortar. Exactamente. Porque todo lo que está aquí nuestro. Van a tener que venir a quemar el estudio. Y quemar el ordenador. Y para entrar, ahí hay que poner caja fuerte. Para que lo sepa. Hay que poner caja fuerte. Para que lo sepa. Porque hay alarma. Que hay de todo. La puerta de adelante no se puede abrir. Exactamente. Porque están selladas, selladas. Exactamente. Y tienen que saber dónde está el estudio metido. Exactamente. Oye, pero. Señores, en lo que yo hablé, se dio cuatro tragos de café. Solvito, cuatro solvito. Cuatro se ha dado. Cuatro solvito. Loco, bájale diez. Cuatro solvito. Mira. Hoy yo creo. Hoy me gustaría a mí. Más que nada traer como una reflexión. Una reflexión sobre todo con una palabra. Que yo he dicho. Yo, como dije en algunos podcasts. Yo este año, yo no le prometí nada a Dios. Pero algo que yo, mira. Yo este año tengo mucha fe en que Dios va a hacer algo, algo grande en la vida de las personas. Sobre todo, y me estoy refiriendo a proyectos. Nosotros somos testigos de que cuando nosotros iniciamos algo, de una vez las luchas y las dificultades se presentan. Y comienzan a tocar la puerta. O sea, así. Ey, soy de la lucha. Me van a orir. Y por muchos años nosotros hemos batallado con hacer, sobre todo este programa, estos programas que estamos haciendo, que al fin y al cabo son para bendecir a las personas. O sea, nosotros hemos llorado, nosotros hemos sufrido por lograr esto que estamos logrando. A lo mejor la gente lo ve como poco o la gente lo ve como pequeño. O como todavía, al fin y al cabo somos un canal nuevo. Tenemos 193 suscriptores al día de hoy. La media de los videos está entre los 200 y los 300 más o menos. Esa es la media de los videos. O sea, no es di que top. Pero cada vez que nosotros entramos. No llegamos a dos meses. Exactamente. Y mira dónde estamos. No llegamos a dos meses. Sí, pero digo esto porque no tenemos di que todavía, di que no llegamos todavía a un video con mil vistas todavía. Pero lo que nos emociona a nosotros es que nosotros entramos en las estadísticas del video, de los videos del canal sobre todo. Y vemos el apoyo de la gente. Mucho. En un canal nuevo completamente, o sea, desde cero. Pero YouTube nos está recomendando a otros canales. Ya sé. Somos testigos de eso. Porque la gente se nos ha acercado y nos ha dicho. Oye, pero yo he estado viendo un video normal. De cualquier otro índole, de cualquier otra cosa. Y de repente, como hay reproducción automática, de una vez me sale el video de ustedes. Y eso es algo bien bacano. Es algo bien interesante. Y como mencionaba, yo quiero hablar, y hoy que sea como un poco más reflexivo, de no abandonar los sueños. Yo sé que en uno de los podcasts tocamos este punto, de no dejar los sueños. Y hablo esto, hablo esto a radio, porque yo sé, yo hablo demasiado. Yo hablo demasiado, pero me tengo que dar un sorbito de café. La única manera que él no beba café, es que esté hablando. Si dejó de hablar, va a beber. Títate, títate. Y no, mira, mira, yo este año, yo este año, yo no le, como dije, yo no le prometí nada a Dios. Yo los años anteriores le prometí a Dios. Le decía, Dios, te prometo esto. Y al final, no cumplía nada, muchachos. No cumplía nada. Pero este año, yo le dije al Señor, Señor, haz tu voluntad, que sea tu voluntad. Y yo, como soy medio fresco, muchas veces, y como soy medio atrevido, bastante. Como soy medio, o sea, como soy un poco fresco con Dios. Yo le dije, Señor, este es el año del todo o del nada. No, y esto no lo digo en forma de desafío a Dios. Porque para mí Dios lo es todo. Si no lo digo, porque la fe que tengo es tan grande, de que este año va a ser un año diferente. Y va a ser el año de la marca, del principio al fin, o a lo que Dios permite. O sea, este año va a ser el año de algo grande, no lo sé. Yo lo digo en este sentido, no de que, ah, pues tú estás desafiando a Dios. No, 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 espérate. Yo me pongo, yo me pongo a inventar, a desafiar a Dios, muchacho. Y a mí me mocha los brazos, Señor. Desafiar no, pero sí reclamar. Exactamente, exactamente. Yo algo, 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 algo claro y algo sencillo, mira. Yo de mi parte, yo de mi parte, voy a sacrificarme como nunca antes lo había hecho. Recién oración. Exactamente, voy a buscar de Dios como nunca antes. Esto está mirando. Nada. Esto está mirando, fresco. Todavía no, cuatro se volvió. Estaba muy igual. Pero yo tenía mucho menos que tú. Tú tienes menos que yo. Yo tenía mucho menos que tú. Y mira, sigue, sigue, sigue. Para que no veas café, sigue. Va a seguir. Va a seguir. Dios mío, si estás más abajo de la mitad ya. Es para ti igual, es para ti igual. Pero que me queden la mitad de lo que te quede a ti. Es para ti igual. Sigue, sigue, sigue. Entonces, no es en forma de desafío a Dios, sino en forma de que tú tienes tanta fe en que este año algo Dios va a hacer. Porque hemos empezado sobre todo este año. Con muchas luchas, muchas dificultades, pero en victoria. Pero en victoria, no lo sé, en victoria. Y este año, mira, yo me he desanimado muchas veces y he parado. Pero este año me he desanimado, sí. Pero tengo ganas de seguir para adelante y Dios me da la fuerza. Y algo interesante, y es como para volver otra vez un poco así en lo que están hablando, así un poquito más profundo entre comillas. Yo le dije a Dios, este es el año del todo o nada. Este año tengo que ver la promesa de Dios cumplirse en mi vida. Sí o sí, porque así puedo sentirlo en mi espíritu. Por eso me atrevo a decir esto y que quede constancia aquí en público. Este es el año del todo o nada, en el que uno como loco va a trabajar, que uno como... Para Dios. Exactamente, exactamente. Aquí la gente sabe que lo que nosotros hacemos no es para deleite de nosotros. Para Dios. Es para Dios. Es para nosotros, si nosotros nos tomamos el tiempo de preparar el set. Porque a fin y al cabo, esto no deja de ser el estudio de grabación principalmente, pero tenemos que poner el micrófono, colocar todo, esto, que si lo otro. Que la mesa. Que la mesa. O sea, invertir tiempo en sacar tiempo para hacer las cosas con excelencia, no es para nosotros. Es para que Dios, como se siga glorificando, como se ha venido glorificando desde el episodio uno. Para que Dios se siga glorificando en la vida de las personas, sobre todo, ya tú viste, hoy recibimos un comentario de una persona que no es cristiana, que le encanta nuestro contenido. Al fin y al cabo, ese es nuestro objetivo, que la gente que no es cristiana llegue a los caminos de Dios a través de estos medios que Dios nos ha utilizado. En YouTube tuve saco de porquería. Pero aquí ya vemos dos locos que utilizamos, que arrecian, que utilizamos lo que otra gente utiliza para mal, para utilizarlos, para que Dios se glorifique. Y que gente como la que nos comenta y gente como la que nos escribe de forma personal también, que no son cristianos, digan, wow, un día sé que me voy a acercar a los caminos de Dios. Porque esta gente me está acercando a ellos. Estamos enseñando cosas que otros no han querido enseñar. Exactamente, exactamente. Que estamos enseñando relación, no una religión, sino una relación de conocer quién es Dios. Como tú dijiste, a lo mejor hay muchas personas que se han sentido desanimados y como nosotros hemos llevado la toalla. Sí, 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 sí. Anoche, 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 me llegué a casa y después cuando lloraba, se me decía, por tanto sé que tú predicas y que tú dices esto, que tú dices aquello y quiere abandonar, quiere soltar. Y eso me dio una galleta espiritual. Porque se ve acá, siempre estoy diciendo, si no hay guerra, si no hay obstáculo, no hay victoria. Ya lo sabe. Entonces, cuando me viene lo fuertazo a mí, ah, no, espérate, es muy bonito decírselo para otros, pero cuando tú lo estás viviendo, es fácil. Y es verdad que cuando uno pone una meta y tú no ves, tú te quieres dejarlo todo, soltarlo. Pero cuando tú dices, no, 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 yo esto lo voy a hacer sin poner ninguna meta, sin poner nada, sino que sea lo que Dios quiera. Exacto. Puede venir lo que venga, pero tu espíritu se va a desanimar, pero no va a querer tirar la toalla, sino que va a seguir peleando para conquistar lo que tú quieres. Exactamente. Y llegar a donde Dios quiere que tú llegues. Exactamente, sí, 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 sí. Y mira, muchas veces, muchas veces, incluso nosotros iniciamos un proyecto anterior llamado Tiempo con Dios, el cual era, los objetivos eran predicar ahí en ese canal. Iniciamos bien, iniciamos bien, pero nos desanimamos y al final terminamos desistiendo de ese proyecto. Y es como venimos diciendo desde hace ya, desde hace varios podcasts, nosotros hace muchos años que iniciamos con esto de podcast, porque al fin y al cabo es hablar a la cámara y darle un mensaje a las personas. Y llevamos mucho tiempo en esto, nosotros cuando casi mente, y esto lo decimos no con arrogancia, sino lo decimos como información. Antes de que el formato de los podcasts con videos y todo eso estuviera fluyendo, ya nosotros lo hacíamos, ya nosotros lo hacíamos muchos años atrás. Hay videos ahí en Facebook, sobre todo vayan a mi Facebook, que digo en Terrero, que ahí hay videos. ¿Hasta que llena de películas? Exactamente. ¿Que antes no se veía? Exactamente, exactamente, sí, pero me refiero a este formato, que es el que está ahora mismo batiendo. Fuerte. Está batiendo muy, muy fuerte. Ya nosotros lo hacíamos. Decimos esto para que la gente que tiene un proyecto en las manos, no lo dejen. Aunque sientas luchas, aunque sientas dificultades, no lo dejes, no lo dejes. Por lo menos yo soy testigo de ese error tan grande de que por el desánimo muchas veces dejé muchos proyectos. Y luego el tiempo, es que esos proyectos que yo inicié prácticamente, es que comenzaron a fluir bacanos. Y ahora dije yo, estos podcasts, ahora mismo somos muy pocos, la verdad. Somos muy pocos que hacemos este formato de podcast, este tipo de podcast, que hacemos dramas, atamatización y todo. Somos muy pocos. Si nosotros lo dejamos ahora, si nosotros lo dejamos ahora, ¿qué sucederá? Como pasa con los demás. Exactamente. Y esto es una pregunta para el público. Si tú dejas de soñar ahora, si tú mueres, matas los sueños, ahora, ¿qué va a suceder? Harás como yo, que te arrepentirás en el día de mañana y dirás, wow, no debí haberlo dejado. Entonces, para evitarnos esos malos momentos, para evitarnos esos sufrimientos, vamos a seguir. Este canal no se cierra, ni se detiene tampoco. Esto va para adelante. Aunque ven el diablo montado a caballo, con una espada en la mano, mochada en el cocote. Es que era malo, que él no va a venir. Exactamente. ¿Por qué? Porque uno lo conoce. Entonces, ¿él qué va a hacer? Va a coger gente para que se levanten, consciente o inconscientemente. Exactamente. ¿Para qué? Para hacer daño. Para, como tú dijiste, hacer que tus sueños no avancen, hacer que tus sueños se paralicen. Entonces, como tú dijiste, personas que han empezado un sueño, personas que lo escribieron y dijeron, yo voy a hacer este sueño, lo voy a hacer realidad, pero por X cosa lo paralizaste o te rendiste. Yo una vez subí un video a mi Instagram y yo le decía a esa persona que han hecho su sueño, lo he escrito, pero cuando van con una mentalidad de hacerlo, brother, y llegan tan, de repente en el camino consiguen a alguien y esa persona le quita el sueño y lo hace que se devuelva. Así mismo como el sol hace, que el sol, cuando llega la noche, el sol se enconde. Exacto. Pero al día siguiente el sol vuelve a brillar y quizá más fuerte que el día anterior. Entonces, tu proyecto, tú tienes que cogerlo igual. Si tú hoy lo empezaste, pero un obstáculo o algo se te puso delante de ti y no lo pudiste hacer, levántate mañana con otra actitud diferente y dices, bueno, no, no, aunque el enemigo se me ponga adelante, lo voy a pasar por encima, porque yo necesito que mi proyecto salga adelante. ¿Por qué? Porque tu proyecto es un proyecto que no debe morir. Es un proyecto que tiene que ir adelante. Te lo dice alguien que también ha cogido muchos proyectos, muchísimos, pero no realicé a uno. Pero yo dije, no, no, espérate, porque yo voy a decir una cosa y después no la voy a hacer. Es necesario. Yo siempre digo, uno tiene que predicar lo que uno vive. Exactamente. Wow. Uno tiene que predicar lo que uno vive. Yo no puedo decirle a la gente, animar lo que queda con su proyecto cuando yo no quiero seguir con mi proyecto. De nada me vale decir, Gedeón, tú puedes, sale adelante, tú lo vas a lograr. Cuando yo, mi proyecto lo tengo todo tirado por el suelo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Sacudirme, limpiarme y decir, bueno, mi proyecto tiene que ir adelante. Exacto. ¿Por qué? Porque mi testimonio es que va a decir, ¿cómo va mi proyecto? Y le puedo hablar a otra gente de que el proyecto va adelante. Pero si yo me paralizo, ¿dónde voy a llegar? No voy a poder predicarlo. Ah, tú me estás enseñando a mí que siga adelante cuando tu proyecto tú lo tiraste. Entonces, ¿qué me va a pasar? Mi cara de vergüenza se me va a enconder y el amigo se va a aprovechar de eso. Por eso te decimos este día, no abandones tu proyecto. Sabemos que cuesta, sabemos que es difícil, pero tu proyecto tiene que seguir adelante. El proyecto es tuyo, no del otro. Si no fue a ti que yo lo puse en tu corazón, si no fue a ti que yo te lo enseñó, así que sigue adelante, no te rinda. Exactamente. Mira, hubo algo, tú dijiste ahorita, mira, nosotros antes de ser, de estar en la palestra así, en frente de la gente, nosotros somos predicadores de la palabra de Dios. Tú predicas, yo predico, en la congregación, en las congregaciones, etc. Eso es lo que nosotros hacemos. Y muchas veces, tú lo mencionaste, loco, nosotros a veces somos un poco hipócritas con nosotros mismos. Sí. Muchas veces somos hipócritas con nosotros mismos, porque mira, tú lo mencionaste y yo lo menciono también. La gente sabe que estos podcast fluyen en el momento. Nosotros ni siquiera sabíamos de lo que íbamos a hablar hoy y prendimos la cámara y dijimos lo que Dios ponga en el momento, lo que sea en el momento. Muchas veces, yo también he dicho, yo también he dicho en la prédica, aunque el diablo se te levante, no sé qué, sigue para adelante. Y tú sabes la de esas cueveses, muchachos, que yo dije, ya, voy a dejar esto, voy a terminar con esto. Tú sabes la de esas cueveses, la de esas cueveses, que uno lo dice, uno lo dice, pero algo bien interesante, y escúchenlo carnalo, oye. No es lo mismo el tú decir algo porque lo dijiste y está y no porque lo viviste. Y decir otra cosa, inventado, qué sé yo. ¿A qué me refiero con esto? Porque nuestras palabras muchas veces nos minitan a nosotros mismos. Sí. O sea, muchas veces, o sea, muchas veces no, la mayoría de las veces. El 99%. El 99% del por qué yo no he dicho, voy a dejar esto, es porque yo me he dicho, no, pero Gedeon, tú eres un hipócrita, yo malagradecido contigo mismo, tú eres un hipócrita. Con todo lo que Dios ha hecho contigo, cómo Dios, esto a modo de testimonio, cómo Dios ha ministrado otras personas con las palabras que Dios ha puesto en tu boca. O sea, que tú le has dicho a personas, por ejemplo, sigue tus proyectos para adelante, sigue tus proyectos no sé qué, y que de repente tú vengas y digas, voy a dejar los proyectos. A veces somos como medio ñames nosotros mismos. Y como que nos queremos clavar nosotros mismos la lanza. Pero señores, este podcast sigue para adelante y nosotros queremos serle de aliento a las personas que tienen proyectos. Estos proyectos no los sueltes, no los sueltes, sigue para adelante, sigue para adelante, que tú te vas a dar cuenta que el día de mañana tú vas a decir, wow, gloria a Dios. Mereció la pena. Mereció la pena, tantos años, mira, 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 ya estamos terminando casi, no queremos hacer pocas etiquetas tan largas. Yo llevo más de 12 años, más de 12 años trabajando en la música. Y el año, van a ser dos años ahora, en este verano casi mente, que pude lograr hacer el estudio. Hace dos años, de más de 12 años. O sea, que yo tengo 12 años, bueno, más de 12 años sudando, sufriendo, caminando por camino de espinos, caminando por camino de tierra, caminando por camino de lodo, hundiéndome, siendo señalado, siendo vituperado, siendo criticado. Tú te imaginas que yo diga ahora, voy a dejar esto ya. O sea, esos 12 años no valían para nada. Esos 12 años no valían para nada. O sea, el yo volverme loco, gastarnos más de 8000 euros entre equipos, los programas, el estudio, más, más de ahí, más de ahí, para después decir nada, voy a dejar esto. ¿Tú te crees que eso? No. Y lo que falta, porque nosotros lo mencionamos una vez, lo mencionamos una vez, nosotros, él y yo somos testigos, de que a nosotros no nos importa poner en nuestro bolsillo la palabra de Dios. No. Nosotros queremos que las cosas salgan bien, salgan bien. Y esos cuartos no fueron regalados. Y es fácil. No fueron regalados. Y es fácil. Ni el gobierno nos lo dio tampoco. No. No tenemos otro católico que es el gobierno. Estamos locos. Oye, pero hay veces que uno quisiera ser católico porque, vale, loco. Le dan todo. Ey, no se me ofenden los católicos, lo siento, perdón. Casa y todo. Chacho. Pero, o sea, fue en unos cuartos. Mira, está acabando el podcast, sin mente. Y sigo con café. Pero lo que quiero decir con esto es que invierte tiempo. Invierte dinero sin importar. Sin importar. Sin importar. Invierte dinero. Invierte dinero. Sacrificate. Este año, mire, yo creo que podemos atrever a decirle a la gente. Pónganselo como meta. Este año, den lo mejor de ustedes. Busquen de Dios como nunca antes habían buscado. Porque Dios es la vuelta. Como dicen la gente. No es México. No es México. No es México. Es Dios. Dios es la vuelta. Dios es el que va a poner a uno nítido, nítido. Ahora, no se confundan. No se confundan. Que muchos artistas. Quieren ir por el pan solo. Quieren ir por el pan. Solamente. Y Dios, no le llame bendición. Mira, vamos a dejar, esto va a ser un podcast. No le llame bendición a lo que tu cuerpo consiguió. Número uno. O, a lo que de otra forma ilícita u otras cosas, incitando a lo malo, entonces, eso no fue. Eso no es bendición. Eso no es bendición, manito. No, no, no. Eso es atraco. Eso, no, no. Lo meten eso. Dios, Dios, no, no, no. ¿Y por qué digo esto? Pongo el ejemplo de la música. La música ahora mismo está batiendo muchísimo. La gente se está batiendo de la música muchísimo, muchísimo. Lo ven como una vía de escape. Y lo juzgo, pero no lo juzgo. No pasa nada. Ya hablaremos de eso después. Ahora, ¿por qué? Voy a decir esto de forma quizá un poco explícita. Y entiéndame, ¿cómo es? A buen entendedor, pocas palabras bastan. Pocas palabras bastan. Mami, te voy a romper y te voy a poner en todas las posiciones del mundo. Gracias a Dios por esta letra que tú me dices. Eso me dio, manito. No, no. Manito, óyeme, escúchame, óyeme. Loco, vamos a decirle a la gente que se lo dio. Mira, yo se lo digo primero y luego se lo dije tú. Manito, eso me dio. ¿Lo viste? Eso me dio. Ponte para lo tuyo y no metas Dios en tu problema. Exactamente, 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 exactamente. Nítido. Loco, tú dijiste que no íbamos a atacar hoy. Yo no atacaba a nadie. No. Yo no atacaba a nadie. Usted no ataca a nadie, pero es que usted partícipe. ¿Por qué no? Oye, mira, si a mí me cuentan un chisme, yo lo escucho y digo, wow, Dios mío, pero ¿y cómo ese hombre puede hacer eso? Ya yo soy partícipe. Yo estoy bebiendo mi café tranquilamente. Usted partícipe. Yo tengo que ver con eso. Loco, mira, hay veces que yo quise que la canción de Juan Liguerra se haga real, loco. Ojalá que lleve a café del cielo. O sea, que literalmente yo salga a la calle. ¡Ey! ¡Se ve! ¡Saca un brazo por un lado lleno! Digo, bueno, señores, que Dios bendiga a mi República Dominicana, la verdad. Dios bendiga a cada nación que nos ve. Tenemos Curacao, México, Colombia, Italia, aquí en España. Corea del Norte. Corea del Sur, Corea del Sur. Chachar, el Quiñon-1S, nosotros nos metemos allá en Corea del Norte y fácilmente nos manda aquí un misil. Le mandamos otro para atrás. Le mandamos otro. ¡Por ven acá! Él no puede, él no puede. Hay mucha gente que nos ve de diferentes lugares. Eso para nosotros es una tremenda bendición. No, y que estamos encantados porque... Eso nos motiva mucho. Estamos llegando a gente que nosotros, cuando vemos los comentarios de esa gente, decimos, padre, ¿qué tú estás haciendo? Dios mío. Y hacia la gente ya, la gente que viven en Bilbao. Que viven en Bilbao. Este fin de semana estaremos ministrando por allá. El Flyer va a estar en la plataforma mía, en la de Gedeón también. Pueden entrar ahí en el Flyer, buscar toda la información de la dirección, de dónde vamos a estar. Si está en Bilbao y no tiene nada que hacer, este fin de semana, vamos a vernos por allá, vamos a compartir personalmente y vamos a estar con el Señor allá en la ciudad de Bilbao. Exacto, invita a tus amigos, si tú eres padre, madre y tus hijos están descarriados, invítalos para allá o no conocen del Señor, invítalos para allá, tus amigos también, porque va a ser un fin de semana lleno de bendición. El fin de semana, para decirle con fecha y todo, 29 y 30. El día 29 y 30 de este mes presente, de abril, vamos a estar en Bilbao. Y aprovechamos para decir también lo que hay en junio. El 24 de junio tenemos... Déjalo para el siguiente podcast. Para el siguiente podcast. Sí. Vale, está bien. Sí, para el siguiente. Sí, para el siguiente podcast. Sí, 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 sí. Y en el siguiente podcast hablaremos del tema que mencionamos ahorita. Y si quieren, para el lunes, no, para el miércoles, si quieren el testimonio de Gedeón, pónganlo en un comentario. Para el café. Mira, algo que tenemos que recordar a la gente, nosotros lanzamos los videos en estreno a las 9, a las 10 de la noche de España. Por lo menos lunes y miércoles los lanzamos a las 10, pero los viernes solemos lanzarlos a las 11. Cuando la gente nos comenta en estreno, o sea, los comentarios en estreno, no se queda solamente en el estreno. Y son mucha gente que nos comentan en los estrenos. Después de que termine el video del estreno, usted vaya a los comentarios del video y déjenos ahí su comentario, porque mucha gente nos comenta en estreno. Eso está muy bien, que nos comenta en estreno, pero luego esos comentarios no se quedan en la plataforma de YouTube. Y en estreno hablamos nosotros con ustedes. Exacto. Pero si no, déjenlo en el comentario, sea palabra edificante, o sea, algo, lo que sea, aunque sea un comentario malo, da igual, déjenlo ahí. Exacto. Para que otra gente también sea edificado. Exactamente, exactamente. Así que nada, mi gente, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que les siga. Eso que va a ser corto. ¿Eh? Eso que va a ser corto. Veintipico de minutos. O sea, abusador. Veintipico de minutos. Cortico, cortico. A ver. Sigo con café todavía. Claro. Miren eso, señores. Es una taza que estaba llena. Dios mío. ¿La tuya? ¿La mía? O sea, está casi llena todavía. A ver. A ver, si se ve la gente. No sea chismoso, los chismosos no entran, loco. Loco, y a la muerte del Espíritu Santo, loco. Es el chismé. Pero fuiste tú, chismoso. Yo no dije nada, yo te dije, a ver. ¿Y quién está? Fuiste tú, chismoso, que dijiste. Yo no hablé. ¿Cómo fue lo que dijiste? Yo no hablé. Yo no hablé. Te lo estoy inventando. No, mentira del diablo. Te lo estoy inventando. Te lo vas a usar, Pedro. Te lo vas a usar. Dime qué yo dije. Espérate, espérate. Tú dijiste. ¿Qué yo dije? Y eso que tenía más que yo. Claro, y ya. La realidad. Bueno, por lo menos cumplí. Terminé el podcast con café. Bueno, hasta que no diga tan, 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 nos terminamos. Ahora, ¿tú tienes café? Yo sí. ¿Delante de Dios? Sí. Encén eso a la gente. Bueno, este tipo es que bandido. ¿No te preguntaste? Este tipo es que bandido. No, 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 no. ¿Hay café o no hay café? ¿No hay café? Verdad. Hago un paréntesis aquí. Que le iba a decir hoy que se me olvidó. Esto es así. Esto es, esto es, surge en cosas en el momento. Ya después de esto, ya así que ya despedimos. Gente, algo que pude aprender y que cogí muchos consejos de eso. De mi hermana Lori, también, que siempre me lo decía. Siempre, va a estar con nosotros. Ella tiene un canal que se llama Testimonio de Vida. Vayan ahí a suscribirse, que hay cosas y contenido muy edificantes. Ella siempre me decía, y yo lo aprendí muchísimo de esto. Muchas veces tenemos que callar. Cuando tenemos algún proyecto, muchas veces tenemos que callar y no hablarlo tanto. Porque muchas veces nos hacen como José. Está todo. Yo entiendo que eso tenía un propósito para, 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 para ese momento. Había, ese era un propósito. Y José, si lo habló con sus hermanos y con todo el mundazo, fue para él. Pero nuestro proyecto, vamos a mantenerlo en que no se lo cuenta a nadie. Solamente a papá Dios. Y ya está. Fácil. Te voy a dar una clave. Dale, dale. Si tienes algo muy importante y tú no quieres que ningún hijo del diablo lo sepa, porque tú quieres una confirmación que sea de Dios, háblala en tu mente. No lo digas en tu mente, porque tú en tu mente hablas con Dios. Cuando venga un hijo de Dios y te lo diga, tú vas a saber verdaderamente que fue Dios que habló. Me voy de aquí. Bueno, mi gente, hasta aquí el podcast de hoy. Mi gente, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones para que seas el primero en enterarte. Comenta ahí, que bonito es un chismoso. Al final del video, coméntalo. Él me acompaña. Coméntalo ahí, ahí al final del video, mi gente. Hay algo que nos ayuda bastante. Esto te lo pedimos ya. Manito, por favor. Haz no eso. Viste que YouTube no te ansió, no ayudó. Tú quieres, dame ahí, dame un chin. No te cuesta nada. Si tú no sabes, vétame al vecino. A tu hijo. A tu hijo. A tu sobrino. Pero, por favor, ayúdanos ahí. Colabora con el sistema. No, 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 no. Hollywood. Mi gente, eso nos ayuda bastante que tú comentes el video, que tú lo compartas, que tú le des like. ¿Sabes para qué? Para que el algoritmo de YouTube nos eleve. Mi gente, yo soy Gedeón Terrero. Wellington Pérez. Y esto es Conectados Show. Ya tú sabes. Se acabó. Picante. Edificante. Sabroso. Gustos. Yeah. Bua. Bua. Ya le hice fin. Todavía. Este tipo, este tipo. Para allá también. Claro. Siempre el negro. Te sabes. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias!